Vamos a dar un saludo por ahí, muy especial a nuestra sobrina allá en Chicago, también a la prima Juanita Sánchez y a toda la familia Sánchez, Talavera, la familia Liera, también por ahí al primo Jaime, la prima Fea, ¿y quién más? Al padrino Manuel, y al primo Manuel también que anda por ahí, de Metiche en Facebook, ya sabemos, vamos a hablar de este tema que lleva por nombre, por favor, con nuestro copa Ramón Santiago de las Copas de Rey, y acompañamos hoy de Luis, no vas a darle cuenta de Chucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!